Coraline y la Puerta Secreta Bienvenidos a mi canal, yo soy Deb Soto, escritora y lectora. Hoy voy a hablar de un libro y una película que les aseguro no tenía intención de leer ni de ver. Es una, bueno ya ustedes saben de qué voy a hablar, voy a hablar de Coraline. Pero es una historia que yo había visto cuando era pequeña y que no me gustó. Que no era mi estilo, que le tenía miedo, que me parecía muy creepy. Y sabía o supe mucho, mucho tiempo después, ya de adulta, que esa historia que yo había visto de una película era basada en un libro. En un libro de Neil Gaiman. Ya yo he leído de él dos libros que, bueno en realidad el primero es Sandman, que realmente no es libro, es cómic. Y también leí Stardust, que es una de mis películas favoritas. Y que vine a leer ahora, esta semana. Y que pronto voy a hacer una comparación entre ese libro con la película. Pero vamos a concentrarnos en Coraline. Resulta que se están celebrando sus 15 años de aniversario. Salió aquí en Puerto Rico en cine y en otros lugares también. En el que se estaba presentando la película. Renovada, mejorada. De hecho estaba en 3D también. Así que yo dije, voy a darle una oportunidad. Voy a ver la película. Primero voy a leer el libro. Voy a ver la película. A ver si pienso distinto de cómo pensaba cuando yo era niña. Cuando la vi por primera vez. Voy a ir leyendo, bueno discutiendo con ustedes algunas diferencias y similitudes que encontré cuando fui al cine. Y después les digo qué me pareció, qué opino al respecto. Y ustedes me comentan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Voy a leer la primera frase con la que me encuentro. Cuando comencé a leer el libro dice, los cuentos de hadas superan la realidad. No porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Y eso me encantó. Yo dije, wow, esto es como que eleva la situación de la fantasía. Me fascinó un montón la línea por la que iba y el mensaje que llevaba. Y me di cuenta también que Neil Gaiman tiene como que una forma bien particular de escribir en cuestión a que tú parece que lo estás escuchando. Como que tú sientes que lo que él escribe es literal, como que está hablando. Como que, como si no tuviera filtro en sus pensamientos. Me gusta la dedicatoria. Me gusta, y en los dos libros, como escribe. Estoy hablando particularmente de frases dedicatorias y los agradecimientos. Ese tipo de cosas que son más del autor. Se siente un poquito el sarcasmo. Es medio cínico y gracioso la ve y me gusta mucho. Ok, el libro es bastante fiel. No, dije libro. La película. La película es bastante fiel al libro. Las diferencias son mínimas. Pero hay algunas que encontré que son drásticas. Es como, algunas mejoran la historia y otras como que no tanto. Así que vamos a comenzar por, no sé, algunas cosas que están súper al azar, súper random. No sé si debería decir de qué trata la historia o mi primera impresión. Yo creo que sí. Es que usualmente yo no doy un resumen de la historia. Pero vamos allá. Vamos a ver de qué trata Coraline. Ella se acaba de mudar a este lugar que es como una casa grande, pero está dividida y hay varias personas que viven en esa casa. Es como si fueran apartamentos, pero es una casa grande. En la parte de abajo hay una pareja, dos señoras que eran actrices, son mayores y viven con sus perritos allí. Luego está en el otro apartamento o en el otro piso está Coraline con sus dos padres. Y en el piso de arriba un señor también mayor que entrena ratones. Y bueno, Coraline se acaba de mudar allí con sus padres y todo ese primer capítulo lo que estamos viendo es una descripción del panorama entero desde la perspectiva de Coraline. Vamos a ver cómo ella ve la casa, cómo ve la distribución de esa casa, cómo son los vecinos, cómo le hablan, cómo son sus padres. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis porque yo creo que esto es lo más importante de todo y de donde me voy a dirigir hacia ese pequeño resumen que quiero hacer. Y es que los papás de Coraline la tratan de una forma que no es demasiado agradable. La ignoran, ella quiere jugar, ellos no quieren jugar, ellos están muy ocupados. Y todo lo que estamos viendo voy a recalcar desde la perspectiva de Coraline, una niña. Ella está presentando cómo sus papás no le hacen caso, cómo la ignoran, cómo no la escuchan. Y cómo ella se siente rezagada, pero tengo que también recalcar que ella no habla de ellos de una forma despectiva o mala. O por lo menos así yo no lo percibo. Ella no parece nunca estar molesta. A diferencia de la película que esas primeras escenas, ella está como furiosa. Ella está tan molesta todo el tiempo. Y sus gestos son como que disgustadas. En el libro no lo parece, de hecho parece una niña como que no le importa. Como que pues mis papás no quieren jugar conmigo, pues hago otra cosa, no me importa. Algo así. Como parece indiferente. Pero ciertamente le afecta porque eventualmente vamos a ver cómo toda la historia se comienza a ir o se comienza a girar en torno a una fantasía. Que en un momento dado el lector puede pensar que esto pues es parte de su imaginación o que es un sueño, pero eventualmente nos damos cuenta de otra cosa. Ella va a conocer a otros padres, otros padres que juegan con ella, que hacen todo lo que ella quiere, que la tratan como ella quisiera. La comida es la comida que a ella le gusta y todo en ese nuevo mundo de fantasía se torna en la parte distinta de su realidad, pero que es la que ella prefiere. Y que eventualmente va a decir o va a notar que esa otra realidad realmente no era tan buena como ella creía. Y de eso parte la historia de Coraline. De cómo ella tiene una vida normal, común, como la tendría cualquier niño. Desea tener otra cosa y después se enfrenta a la realidad. Eso es Coraline. Y al principio me molesté mucho con sus papás. Yo decía, wow, los papás la tratan bien mal. De hecho, lo escribí por aquí. Ella se aburre mucho, los papás trabajan mucho, no la miran, no jugaban con ella y le decían que se fuera, que querían trabajar. Y me molestó, me sentí como mal porque yo soy madre y yo sé, yo sé lo que significa estar ocupado. Y que tus hijos te pidan atención, que quieran jugar justamente en el momento en el que tú no puedes. Eso yo lo entiendo, yo lo sé. Pero también entiendo la parte de un niño. O sea, ellos no le ven la importancia que tú le ves al trabajo o a lo que esté haciendo. Así que yo, por ejemplo, cuando mi nene me habla o me dice, mira, te voy a enseñar algo que vi de YouTube. Me quiere enseñar en el celular. Yo le doy pausa a lo que estoy haciendo. O sea, ¿cuánto me puede tomar? ¿Uno o cinco minutos? ¿Cuánto me puede tomar en realidad? Hacerle caso. Yo puedo entender a sus papás, pero también entiendo a Coraline. Entonces fue como que un choque al principio. Yo decía como que, ¿por qué la tratan así? Después dije, ah, esto es un pedacito de su vida nada más. Esto no es todo el panorama. Esta situación no es todo lo que vive Coraline todos los días. Así que en esas primeras escenas, tanto del libro como en la película, lo que vamos a estar viendo es Coraline desenvolviéndose con su alrededor, con sus papás y vecinos y demás. Entonces hay algo que me gustó que incluyeran en la película y es que los vecinos no la llamaban por su nombre. Es como si no entendieran su nombre y en vez de decirle Coraline le decían Caroline. Y ella se molestaba mucho con eso porque ella decía como que, wow, no me escuchan. Nadie me escucha. Entonces se recalca el hecho de que tanto sus papás como sus vecinos y todo lo que las rodeaba estaban indiferentes. Es como que diantre ni mi nombre pueden decir bien. Entonces, antes de seguir con todo el panorama, me gustaría leer la primera oración del libro porque me llamó mucho la atención que comenzara así. Dice Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. Y es interesante porque tú te preguntas de qué puerta está hablando, por qué brincó de esto, de este tema, que es la tesis del libro y me empieza a contar todo lo demás. O sea, qué puerta, de qué está hablando. Y eso es bien interesante porque te lleva a hacerte tantas preguntas que tú quieres saber más y quieres seguir leyendo. A mí me gustó la lectura. O sea, es un libro que es curioso. Y tengo que decir, esto para mí no es un libro infantil. Yo por lo menos lo recomendaría para, no sé, de 12 a 15 años en adelante, por ahí. Pero infantil no es. Digo, esta es mi opinión. Bueno, aparece también el gato, el que estaba así como que detrás de ella, pero le huía a la misma vez. Como que escapaba de ella, no le hacía caso tampoco. Cuando comenzó, estaba lloviendo. O sea, cuando comienza la historia, estaba lloviendo. Ella no podía salir, pero quería explorar. Y sus papás, pues, no se lo permitieron. Entonces, poco después de eso, de toda la descripción y de todo lo que pasa, es que ella ve la puerta, que cuando la abren, tiene una pared de ladrillo. O sea, que no había nada detrás de esa puerta. En un momento dado, en el libro, el papá le dice como que, mira, vete por ahí, coge esta libreta y anota todas las cosas azules que tú encuentres. Anótalas y vete por ahí. Y pasa lo mismo. O sea, tanto en el libro como en la película es exacto. Y eso me encantó. A mí me gusta mucho cuando incluyen escenas casi como que copias del libro. Pero, no sé, como que verlo por segunda vez me gusta mucho. Y en esta ocasión, una de las cosas que ocurre en esta escena es que yo recuerdo que cuando él mencionó la palabra azul, cuando yo la leí en el libro, recordé el pelo de Coraline. Sin embargo, y sabemos que en la película ella tiene el pelo azul. En el libro ella no tiene el pelo azul. Simplemente no se menciona el color de su pelo. Y he visto libros ilustrados que ella tiene el pelo negro o lo tiene rubio. En realidad, nunca en la lectura tuvo el pelo azul. Eso es una libertad que se tomó la producción para darle otra personalidad a Coraline que me pareció fascinante. Es uno de los cambios. O vamos a decir porque no. Yo no diría ni siquiera que es un cambio porque en el libro nunca se menciona el color. Digo, que yo recuerde el color de su pelo no se menciona. Entonces, en un documental que aparece al final de la película en el cine, una de las cosas que menciona es que al principio cuando crearon hace muchos años la Coraline de la película, en un momento dado, como esto es un stop motion, el pelo como que se veía medio azul. Y ellos dijeron, pues vamos a hacerlo azul. Ellos le estaban haciendo el pelo como negro. Y las tonalidades que cogían los movimientos se veían medio azul. Y dijeron, ¿y qué tal? Entonces, que tenga el pelo de ese color. Y ahí es que surge ese personaje tan icónico. Ah, y ellos mencionan otra cosa. Y es que dicen como que en la película hay una foto, como un marco con una foto donde se ve Coraline con sus papás y ella tiene el pelo oscuro. Entonces, ellos comentan que esa Coraline de esta historia es como una Coraline rebelde. Como que ella está en un momento como de una adolescencia en la que ella le está llevando a la contraria a sus papás, en la que ella quiere hacer cosas. Y por eso tiene el pelo como si estuviera pintado de azul. Y no sé, como que esa no es la Coraline del libro. Ella no, yo no la veo nunca molesta. Al contrario, ella es tan amable y como que siempre, no sé, es diferente. Bueno, en el libro, antes de ella ir a ese mundo que está detrás de la puerta, ella tiene una pesadilla con una mujer que aparece así como que bien grande y larga, como una sombra. Y eso es la, vamos a decir, como que ese primer medio encuentro con la otra madre. Entonces, luego de eso, hay una escena con el señor mayor que vive en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que él tenía unos ratones? Pues, él se acerca a Coraline y le dice, Mis ratones me dijeron que no cruzaras la puerta. Y entonces él dice como que, ay, estos ratones están bien locos, como que no saben lo que dicen, hasta te llamaron Coraline y tú te llamas Caroline, qué locos son. De hecho, una de las señoras de la parte de abajo, otra de las vecinas, le dijo que estaba en peligro. Y eso aparece también en la película. Y le dijo, ah, no te pongas nada verde. Y le hace unos comentarios y hace ciertas cosas que aparecen también en la película. Y eso me gustó mucho. En ese momento, ella le da una piedra que tiene un agujerito. Ella le dijo que esa piedrita era buena en situaciones de adversidad. Y esa escena sí pasa en la película, pero como que en un orden distinto. Y antes de seguir con toda la historia, hay un personaje del que yo no he hablado todavía. Es un niño. Hay un niño en la película que aparece, que en el libro no está. Y es una de las diferencias más grandes y que más me molestan de todo esto. Porque yo recuerdo cuando empecé a ver la película que yo decía, y este nene, ¿quién es? Como que, ¿de dónde salió? Pensaba que era uno de los personajes que sale ya al final, que le puedo decir ya breve. Pero no. Es un personaje nuevo para la adaptación. Y no me gusta, porque le quita protagonismo a Coraline. Coraline es un personaje bien inteligente y bien valiente. Y el tener este personaje nuevo ahí, lo que hizo es que ayudara a Coraline con ciertas cosas. O sea, que Coraline no llega a hacer cosas por su propio mérito. Es porque la ayudaron. Y al final, lo que ocurre y la forma en la que se soluciona el problema es con la ayuda de este personaje. Y no me gustó, porque Coraline tuvo una idea en el libro brillante, que es como que con mucha acción, como que una trama completa que ella se ingenió para vencer al mal. Y todo eso cambió. Las cosas ocurrieron casi sin querer y porque sí. Y que gracias a este personaje, entonces ella pudo sobrevivir. Algo así. Y eso no me gustó. Así que todas las escenas en las que aparece este niño, a mí me molestaban un poco porque él no tenía que estar ahí. Igual, es un personaje que no tiene ni siquiera mucho sentido, esta es mi opinión, porque no es un personaje memorable. Yo nunca, nunca, y si estoy equivocada me lo dicen, pero yo nunca he visto a nadie que hable de este personaje por ahí. O sea, como que después de que haya salido la película, siempre es Coraline, el gato, y no sé, no sé qué otros personajes, la mamá, la villana, pero de este niño nadie habla. Este no es un personaje memorable, ni siquiera agrada, o por lo menos para mí, a mí no me agrada. Y que haya estado, me chocó. Porque en el libro no está. Y se lo inventaron, ok, y no pasa nada, porque en las adaptaciones hay cambios. Pero este no fue un cambio para bien, y por eso me chocó un poquito. Ok, dicho eso, y haber tenido ya mi descarga, voy a continuar. Cuando Coraline cruza la puerta, y se da cuenta de que ya no hay ninguna pared de ladrillo ahí, de hecho, hay muchas escenas que son casi fieles, idénticas al libro. Muchas, la de la puerta, cuando la mamá la abre, muchas conversaciones con la mamá, todo pasa casi igual. Pues ella cruza, y me fascinó como presentan toda la escenografía, todo el ambiente de la otra casa de Coraline en la película. Porque en la casa original de ella, donde ella vive, todo era como un poquito lúgubre. Por ejemplo, había un cuadro de un niño, en la original, en la casa original, había un cuadro de un niño que estaba sosteniendo un helado, y estaba triste porque se le había caído. Y en la otra casa, el cuadro era distinto, el niño estaba feliz con su helado. Así que todo lo que hay en esta nueva casa, es bonito, es agradable, es acogedor, y la mamá es súper bonita, bien linda con ella. O sea, cuando digo súper bonita, es como que bien agradable, es bien chula con Coraline. Y lo único, y la única diferencia, es que esta madre tenía botones en sus ojos, y el otro padre también, y todo lo que había alrededor de su casa, los vecinos, eran la otra madre, el otro padre, el otro. Cuando en un momento dado, Coraline ve al gato, se dirige a él, y le habla, y le dice como que, tú eres el otro gato, y el gato le habla, y ella le dice como que, oh, como que tú hablas, como que qué raro. Y es curioso la conversación que el gato tiene con Coraline, porque creo que es uno de los personajes más complejos, y mayor logrados en todo el libro, porque se comunica de una forma bien particular, tiene la actitud que tendría un gato, es soberbio, es como engreído, es sarcástico, y creo que las mejores frases que yo marqué, son las del gato. El gato le dice, no soy el otro, soy yo, vosotros, los seres humanos, os habéis extendido por todas partes, en cambio, los gatos nos mantenemos unidos, y en nuestro sitio, tú ya me entiendes. Ella le dice como que, ay, los gatos no hablan así, como que en ese intercambio de palabras, y ella le está explicando como que, qué raro tú hablas, los gatos no hablan. Y él le responde algo que aparece, todo este diálogo aparece también en la película, y me gustó un montón. Él le dice como que, bueno, tú eres la experta en estas cosas, al fin y al cabo, ¿qué puedo saber yo? Solo soy un gato. Y yo dije, wow, este personaje me encanta, es tan como con gestos, los gestos orgullosos, la forma en la que hablaba, ay, hay una parte que me encantó, y esto no salió, digo, que yo recuerde, no apareció en la película. Él le dice, en esta misma parte, ah, en un momento dado, Coraline se disculpa con él, y le dice como que, quiere ser su amigo, como que, o sea, quiere ser su amiga, que vuelva. En la película cambiaron un poquito, porque como aparece el personaje aquel que ya les dije, que es que yo ni me acuerdo de su nombre, no me acuerdo. Ese nene, tiene de amigo al gato, que no me gustó tampoco, porque el gato no le gusta a la gente, el gato no tiene amigos, y que fuera amigo del nene, ay, no, no me gustó. Pues, en un momento dado, Coraline habla mal del gato, y esto es en la película. Entonces, cuando se lo encuentra en la película, después en la otra parte, ella se disculpa por lo que dijo allá arriba, o sea, en el otro mundo. En el libro, sí se disculpa, pero no por eso, porque eso nunca pasó. Yo espero no estar confundiéndolo demasiado. La cosa es que cuando ella se disculpa, ella le dice, nosotros podríamos ser amigos, ¿no crees? Y él le dice, algo que a mí me dio tanta risa, él le dice, también podríamos ser raros ejemplares, ejemplares de una exótica raza de elefantes africanos bailarines, pero no lo somos, por lo menos, yo no. Cada vez que él hablaba, y cada vez que decía algo, me daba tanta risa, porque era tan sarcástico, y yo me imaginaba su voz y todo. Nada, ella le pregunta por su nombre, él le dice como que nosotros no tenemos nombres, y le dice el gato, las personas, ustedes, dicen, vosotros, las personas, tenéis nombres, porque no sabéis quién sois. Nosotros sabemos quiénes somos, por eso no necesitamos nombres. Vamos a seguir, después de toda esa conversación con el gato, déjame ver qué más yo tengo por aquí. Ok, tengo una parte marcada, bien extensa, y no la voy a leer completa aquí, pero me gustó muchísimo, y no la incluyeron en la película. Y es una escena, que aquí fue que yo entendí, como que, ok, o sea, los papás de Coraline, no es que sean malos, simplemente son padres. Y probablemente, ella lo que nos presenta al principio, es una parte de su día, o de sus días, no sé, de la semana, no necesariamente son así con ella siempre. Y fue que ella empieza a contarle al gato, que en un momento dado, ella quería ir a un sitio, y el papá la llevó, y que en ese lugar, aparecieron un montón de avispas, y él lo que hizo fue que le dijo a ella que corriera. Pero lo que hizo él fue quedarse un poquito más rezagado, un poquito más atrás, para darle tiempo a ella, que llegara a la cima. Y en ese proceso, a él lo picaron un montón. Entonces, me pareció súper enternecedora la escena, como que la forma en la que ella describe ese momento con su papá, y todo lo que, la forma en la que él la protegió, me pareció súper lindo. Ella sigue contándole diferentes cosas al gato, porque él como que le cuestiona, como que, ah, este, como que entonces tú quieres salvar a tu papá, porque él te salvó a ti antes de las avejas. Y ella es como que, no, es que ellos son mis papás. Y ella le dice, siguen hablando acerca de el valor. Y el gato le dice como que, porque es necesario tener valor. Y ella le responde, porque cuando haces algo, a pesar del miedo que sientes, necesitas mucho valor. Me hubiera gustado demasiado que esa frase estuviera en la película, porque fue demasiado linda. Y todo lo que, todo el contexto que tiene, también me parece súper brutal. Es como que uno de los mensajes más lindos de todo el libro, está aquí. Otra de las frases que marqué, que me gustó mucho, y que tiene relación con otras cosas que he mencionado al principio, y es sobre el nombre, sobre los nombres. Se hace énfasis de esto, cuando al principio a Coraline la llaman por el nombre que no es, cuando el gato le dice, nosotros no necesitamos nombres. Y vuelven a hacer énfasis en eso, en otro capítulo, cuando Coraline le pregunta a unos niños, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son? Entonces, es curioso porque en esta parte aparecen tres fantasmas. Yo no me esperaba de esto, yo no me acordaba de nada de esto. De hecho, yo no recordaba nada de Coraline, solamente que como que era una historia creepy. Y lo es, da miedo. O por lo menos en mi caso, yo creo que da mucho más miedo la película que el libro. Pues, les responde uno de ellos, los nombres son lo primero que desaparece cuando se extingue el aliento y el corazón deja de latir. Los recuerdos permanecen en nosotros más que los nombres. Mi memoria aún conserva imágenes de una mañana de mayo en la que mi institutriz llevaba un aro de jugar y el sol se reflejaba en su espalda mientras la brisa mecía a los tulipanes. Pero he olvidado el nombre de mi institutriz y de los tulipanes. Esto me pareció una escena bien linda. Bueno, dentro de lo creepy que está pasando, que Coraline se acaba de encontrar con unos espíritus y de quiénes son esos espíritus. Me parece bonita la relación de que el hecho de que los recuerdos son mucho más valiosos que cualquier nombre, pero eventualmente, y lo voy a mencionar ahorita, se vuelve a hablar del hecho de los nombres. Estos fantasmas o estos espíritus, les voy a decir quiénes son y los voy a citar con la frase que marqué del libro. Dice, ella, refiriéndose a la otra madre, ella nos dejó en este lugar, nos robó el corazón, nos arrebató el alma, se llevó nuestras vidas, nos abandonó en las tinieblas y se olvidó de nosotros. Por eso, sigue más adelante, por eso no pudimos salir de aquí ni siquiera después de morir, nos retuvo y se alimentó de nosotros hasta que no quedó ningún resto, solo pieles de serpientes y cáscaras de arañas. Busque nuestros corazones ocultos, pequeña dama. Eso le están diciendo a Coraline. Ok, cuando yo leí esta parte, fue como que, wow, si este libro lo llegaran a adaptar para adultos, así como que tipo de libro de terror, horror, sería horrible. O sea, yo nada más me imaginaba esto, la otra madre, comiéndose a los niños. ¿Qué? O sea, y en la película da miedo para mí. Yo pienso que esta parte de los fantasmas es bien fea y lo que ellos son, o sea, su background, lo que representan, lo que le hicieron, es horrible. Yo sigo diciendo que esto es una película y un libro súper creepy. O sea, es como, lo que pasa es que a mí siempre me lo vendieron como una película y un libro infantil y encontrarme con esto. Yo no sabía esto. Yo conocer estas historias fue como que horrible. De verdad, fuerte. entonces, pues nada, voy a leer la última frase que tengo marcada. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No quiero tener todo lo que deseo. Nadie lo quiere, no de verdad. ¿Dónde estaría la gracia si tuviese todo lo que quiero? Es eso y nada más. ¿Y después qué? Por ejemplo, al final, cuando ella está hablando con el señor Bobo, ella vuelve y lo corrige y le dice, yo no me llamo Caroline, yo me llamo Coraline. Y ahí él como que cae en tiempo y dice, ah, Coraline. Entonces, el narrador dice que repitió el nombre con asombro y respeto. Y me gustó porque, ay, de hecho, el señor Bobo decía las mismas frases y soniditos en la película y en el libro. Y eso me gustó un montón porque era básicamente la misma personalidad de ese personaje, valga la redundancia. Entonces, pues me gustó, me gustó el hecho de que, de que hablaran de esto al final, de que al final ellos la llamaran por su nombre real. Porque una de las cosas que le había dicho a la otra madre es como que ellos ni siquiera recuerdan tu verdadero nombre. Ellos ni siquiera te llaman por tu nombre. No te respetan. Y que al final retomaran esto me gustó mucho. Y nada, en resumen, voy a terminar esto porque no quiero hacerlo demasiado largo. No tengo más notas, pero sí quería hablar un poquito del final. En el libro me gustó más. Ya yo lo comenté, me gustó más el final. No he hablado tanto del padre o del otro padre y la otra madre. No le he dado mucho énfasis a estos villanos. Pero ella, ella era una gran villana. O sea, ella daba miedo y eventualmente según va pasando el tiempo ella se va como que transformando en alguien mucho peor. Pero lo que quería enfatizar es que Coraline logra un plan porque ella logra salir de ese otro mundo, llega a su casa pero todavía está en su cabeza como que pero esta persona existe en el otro lado ella existe y yo tengo la llave y si esa persona encuentra la llave pues todo va a continuar otra vez. Ella va a regresar. así que ella se trama un plan súper brutal para atrapar una parte de la otra mamá y atrapar esta llave y lanzarla a un pozo que es el pozo que aparece al principio en la película y bueno pues nada lo logra. Me parece un plan brillante y la manera en que lo hizo lo hizo súper bien pero nada en el libro no pasó en el libro no, en la película no pasó así trajeron a este otro personaje que no me gustó y cambiaron un poquito el final así que en resumen les he dado un poco de las diferencias entre el libro y la película yo diría que las más notables porque en esencia casi todo es igual casi todo y los personajes tienen unas características que son como que tú sientes que estás leyendo el libro otra vez las dos ancianas de la parte de abajo que son actrices sus perritos la parte en la que Coraline habla de que los perritos tienen alas de murciélago están por ahí y bueno la música la música de Coraline el soundtrack está increíble buenísimo desde el principio hasta el final las imágenes son buenas o sea creo que es una película que está súper bien hecha está muy bien trabajada es una muy buena adaptación a pesar de las diferencias que encontramos pero aquí va mi opinión y esto no tiene nada que ver con la historia y con la película es simplemente mi gusto este tipo de historia y este tipo de animación no es lo que a mí más me gusta no es mi tipo simplemente no es mi tipo no es algo que yo quiera volver a leer o volver a ver simplemente quería darme una oportunidad con esta historia o con esta película me di cuenta que igual que como pensaba hace muchos muchos años cuando era pequeña Coraline no es para mí igual me gustan ciertos elementos y ciertas cosas de la historia pero no es mi tipo no es mi estilo en este caso me gustó mucho más el libro que la adaptación si de casualidad ves este vídeo antes de que saquen todas las tandas del cine aquí en Puerto Rico pues quédate hasta el final porque hay un documental y nada eso era todo yo creo que hasta ahí dime en los comentarios qué te parece Coraline si viste la primera adaptación si viste esta si la viste en 3D no sé qué te parece qué te parece a la historia cuéntamelo todo leíste el libro lo leerías no lo leerías todo dime todo en los comentarios dale like suscríbete y nos vemos en la próxima chao